Con 48 minutos se alarga la justicia para la familia de Caterin, esta madre de familia que fue asesinada por su pareja Alejandro N., quien solicitó una prórroga de tres meses, tres meses más que va a permanecer en la cárcel en espera de más estrategias jurídicas. La justicia para Caterin, víctima de feminicidio en Ramos Arispe, se aplazó. Los abogados defensores de Daniel Alejandro N., imputado por este feminicidio, solicitaron una prórroga a la jueza de control Lilia Verónica Sánchez Castillo para realizar la audiencia intermedia. Mediante una audiencia, los defensores de Daniel Alejandro pidieron a la jueza se alargar el plazo de investigación complementaria, que había sido de tres meses, para poder recabar más evidencia y defender al imputado. La jueza otorgó un nuevo plazo de tres meses, por lo que será hasta octubre, cuando se reanude el proceso contra Daniel Alejandro, quien permanecerá internado en el centro penitenciario. Los hechos que se le adjudican a Daniel Alejandro ocurrieron en marzo, cuando Caterin fue localizada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Cactus, en Ramos Arispe. El hallazgo del cuerpo de Caterin desencadenó una intensa movilización policíaca en la mencionada colonia, luego que su hermano alertara a las autoridades a través del sistema de emergencias 911. Inicialmente, se especuló sobre la posibilidad de que la víctima hubiera atentado contra su propia vida, pero investigaciones posteriores revelaron indicios de ahorcamiento. Tras la detención de Daniel Alejandro, se dio a conocer que las hijas de la pareja, unas gemelas de apenas tres años, presenciaron el ataque a su madre, y ellas fueron las que señalaron a su padre como el responsable. Con imágenes del staff y de Antonio Durón, para Telezócalo, Luis Durón.